Colochon, enséñame tu mochila. ¿Qué son estas botellas de guaro? Es que un canto dice, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Así que pensé que era buena idea imitar a esos pececitos, patronos de los borrachitos. Colochon, vos cuando te conviene prestas atención a las palabras. ¿Por qué mejor no imitas a María? Ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. La palabra del Señor es la que debes hacer vida. Ay mamita, tienes razón. Para mi familia estas fiestas de Navidad son puro guaro, pólvora y comida. Y el sentido verdadero lo dejamos a un lado. Gracias por abrirme los ojos. A lo largo de nuestra vida hemos recibido noticias, hemos visto anuncios, hemos expresado y quizás nos han dicho muchísimas promesas. Algunas noticias nos llenan de alegría. Por ejemplo, cuando nos avisan que aprobamos todas las materias del semestre. Otras nos entristecen, como la enfermedad de un familiar. O cuando un producto que compraste para rebajar, ves que no está generando los efectos, tal y como se había anunciado. Y qué decir de las promesas que no se cumplen y que a veces no se enojan. Como cuando tu novio te promete ser fiel y te enteras que te engaña con otra persona. O cuando un hijo le promete a sus papás que se portará bien en la escuela y a cada rato mandan notas por bajo rendimiento académico o mala conducta. Y quizás algunos anuncios nos llenan de temor. Por ejemplo, cuando dentro de tu trabajo te asignarán nuevas funciones para las que no te sientes del todo preparado, pero te quieren dar una oportunidad para ascender. Dios también ha hecho anuncios. Nos ha dado a conocer su palabra y también sus promesas. La diferencia entre él y nosotros es que él siempre es fiel a lo que anuncia, mientras que nosotros a veces somos fieles y en otras ocasiones no. En el segundo libro de Samuel, David quiere construir una casa-templo para Dios, pero el Señor a través del profeta Natán le comunica a David lo siguiente. Por el momento no acepta esa construcción. Le asegura que estará con él en todo lo que emprenda. Le dará una casa-dinastía, un reino que no tendrá fin, porque un descendiente suyo será enviado para salvar al pueblo. Este salvador es Jesús de Nazaret. Jesús pertenece a la dinastía de David por José, a quien se le pide reciba a María en su casa. Un hombre justo que escuchó y fue fiel a la voz de Dios, y tuvo todos los cuidados hacia María y hacia Jesús. En el Evangelio de Lucas encontramos el anuncio que se hace a María, un anuncio que la llena de temor. Ella está comprometida con José, pero el ángel, después de saludarla, llamándola llena de gracia y haciéndole ver que el Señor está con ella, le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo, a Jesús, que será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Se le dará el trono de David y su reinado no tendrá fin. Dios cumple su promesa. No se olvida de lo que ha jurado. Además, no deja solos a sus hijos. Siempre está con nosotros. Nos protege y nos salva. En la iglesia, todos, según nuestra vocación, podemos prestar un servicio. Por ejemplo, en el coro, como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, como catequistas, etc. Pero, en el día a día, todos tenemos la misión de llevar la palabra de Dios a todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. Ante la misión que el Señor nos confía, nuestra actitud no debe ser de miedo. Debemos confiar en que Dios nos dará las fuerzas para ser obedientes a su llamado. Debemos tener la actitud de María, que comprendió que para Dios no hay nada imposible. Ella, con su sí firme, se adhiere al proyecto del Señor y se pone a disposición para que la palabra de Dios se cumpliera. Intentemos ser fieles a las promesas que hacemos. Comprometámonos a ser unos mejores discípulos del Señor, teniendo la confianza que Él nos acompañará siempre. A prepararnos para vivir con gozo la Navidad. Muchas bendiciones.